Y yo creo que, mira, en lo personal te puedo decir que ojalá lleguemos en algún momento donde no tengamos más alcohol en la vía pública, ojalá esto va de la mano de todo un trabajo y todo un año de concientización para los chicos, para la familia, porque el grado del consumo de alcohol y de demás sustancias va en aumento, no son los mismos jóvenes de ahora, de años atrás. Yo creo que dentro de todo tuvimos unas fiestas tranquilas, se ha manejado con la policía, se ha controlado, se le ha acomodado el lugar, dado otras condiciones para que favorecer a que este resultado no pase con peligros mayores, pero creo, como te vuelvo a decir, mi objetivo en lo personal, que realmente los chicos se vayan a divertir a lugares que son para divertirse, a boliches, a donde sea, con los controles que necesitan, con los que puedan tomar alcohol, que tomen, los que no, no. Porque la plaza es mucho esfuerzo, mucho desgaste para el poder público, digamos, armar todo el diagrama de la plaza. Sí, no solo el desgaste, Cristian, los riesgos que se corren, es mucho. Es mucho porque sabemos que hay una ley nacional que prohíbe el consumo en la vía pública, de menores y mayores. Entonces, yo siempre, o lo repetí, si pasa algo, un coma alcohólico o algún problema de droga, y no sé si el papá lo entiende, las autoridades nos va a costar un montón poder salir adelante, porque, bueno, somos parte. Yo creo que somos responsables. O sea, lo discutiste en el grupo, digamos, y aquí en el Consejo y demás. Sí, vos has estado presente. O sea, que tampoco la idea fue que no se puede pasar de blanco o negro de un momento al otro. Es una transición. Claro, que hay que ir viendo de a poco que eso fue la idea, de ir viendo cómo se va avanzando hasta, en definitiva, poder lograr que no se consuma alcohol en la vía pública. Es todo un trabajo. Y una cuenta pendiente. Hay que trabajar con los centros de estudiantes durante todo el año. Digamos, este 2018 hay que trabajarlo con más tiempo. Sí, con los chicos de la escuela. Sé que se están haciendo trabajos de concientización, pero creo que hacen falta un poco más. Creo que también la familia tiene que colaborar. Es todo. Vivimos en comunidad. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y el que tiene más responsabilidad tendrá que hacerlo de forma mayor. Pero todo. No podemos dejar. Hoy el voluntarismo o lo que dejemos a ver qué pasa no da resultado. Porque después tenemos que estar rezando que el azar, que las cosas nos salgan bien o no. Y no es así. Tenemos que dormir todos tranquilos. El vecino, el papá, el chico que se va a divertir. Porque vivimos en comunidad y tenemos que lograr eso. Pero son todos procesos. Son procesos sociales también que vienen muy acelerados. Que llevan tiempo. Pero tenemos que trabajar todos con un objetivo común. Por lo menos hemos consensuado este año ir, bueno, marcándole el lugar. Tratar de ir de a poco para que podamos llegar a eso el día de mañana. Tratar de ir de a poco para que podamos llegar a eso el día de mañana.